¡Muy buenas mis queridísimos adictos a YouTube! Venimos octavo día, hoy toca un villano, pero ayer que no pude grabar el audio por motivos ajenos a mi control, tocaba superhéroe. Como pudisteis ver elegí a Superman, ya lo dije prácticamente cuando puse mi película favorita. Y ahora con el villano elijo otro personaje de DC Comics, en este caso es el malvado de Batman. Pudiese ser lógico que al gustarme de Superman mi villano favorito fuese el Ex-Luthor o cualquiera de los enemigos de Superman, pero no. Bueno, que eso, me gusta mucho el Ex-Luthor, pero tal y como es el Joker es imposible que... no, tenía que ser el Joker. También me gustan muchos malvados de Marvel, pero principalmente prefiero el Joker es un dios. Es un dios malvado y es un dios corrupto, es un dios para todos los villanos. Y me gusta en especial porque, como muchos sabréis, hay varios tipos de Joker. Está el Joker loco, el Joker asesino. El Joker... Hay un par de tipos de Joker que, depende de la película, pues... Parece uno a otro. Por ejemplo, el de la última película era el lunático, el loco y lo bordó. Fue uno de los mejores Joker que vamos a ver. Por desgracia, el actor que lo interpretaba falleció, pero bueno, que se le va a hacer. Bueno chicos, octavo día ya. Ocho días. Ya nos quedan 22 solamente. ¿Qué más deciros? Pues nada, que estoy en Sevilla, no estoy en mi ciudad natal. Es uno de los motivos por el que ayer no pude grabar el audio porque no estaba solo. Y no podía grabar el audio, por desgracia. Pero hoy sí, hoy me han dejado un ratito tranquilo y he podido grabar el audio tranquilamente. Como me estáis escuchando. Para el Joker. El Joker. A ver, mañana no sé, mañana quiero que toque un monstruo. Un monstruo, ¿qué monstruo podemos dibujar? Bueno chicos, si sabéis algún monstruo o algo que me pueda servir de inspiración, pues ya sabéis. Dejándole un comentario y esas cosas. Bueno chicos, ¿qué más decir? A ver, ya llevamos un buen rato grande con estas cosas. Y ciertamente me alegra el hecho de que por ahora no se haya quedado a la mitad, ¿no? Sino que siga haciendo estas caricaturas día a día, estos dibujos, estas ilustraciones. Y nada, bueno... Que estoy viendo algún que otro comentario, pero me gusta saber vuestra opinión. Así que si cualquiera... Que eso que me gusta leer, o si me gusta saber vuestra opinión de las cosas que hago. Y que en el formato principal de caricaturas, como ya habréis podido ver, hemos incluido el LOL. Y hay una persona que tiene una caricatura del LOL. Y se están expandiendo porque también hay ya pedidos de Monster Hunter. Es decir, personas con armaduras y armas enormes del Monster Hunter. Y bueno chicos, pues ya queda poco. Me gustó este detalle ahí de duplicarlo ahí, para que parezca más loco todavía. Y bueno chicos, ya sí me voy a despedir de ustedes. Entonces, pues como siempre, ya sabéis, dadle a la dedita arriba, suscribiros. Y ya sabéis, pedidmela por Facebook, porque si no os veo la cara no puedo haceros caricaturas. Nada chicos, chao chao.